Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad, lo que vamos a aprender es pasar un plano AutoCAD o plantilla a Función 360. Acá yo tengo un plano que lo realicé el 2000, año 2000, 3 de febrero de 2000, cuando estaba trabajando en un centro de tecnología de madera acá en mi país. Bueno, a mí me pasaba en un dibujo, en un papel, más que nada, y yo tenía que interpretar o reinterpretar algunas cosas. Y en ese tiempo trabajaba solamente en AutoCAD. Aquí se puede ver que es una silla, típica silla de Chile, de la zona central, de la parte rural. Y tiene piezas que son torneadas, como este balaustro, que es una pata trasera. Tengo piezas sólidas, que están formateadas. Y acá lo que hice es prácticamente trabajando en layer, un layer de dibujo, que es el que está en blanco, y el layer de color verde, que son todas las cotas o líneas de eje. Entonces, la idea es cómo pasar esto como plantilla para poder agarrar este dibujo, por ejemplo, este perfil, ¿no es cierto?, que estoy marcando. Agarrar este perfil y poder levantarlo en Fusión 360 a modo de una extrusión, por ejemplo. Entonces, ¿y por qué hacemos esto? Porque facilita mucho la tarea para no estar redibujando muchas veces en Fusión 360, ya que se puede hacer a través de un sketch. Entonces, lo primero y recomendación es limpiar un poco el dibujo. Por ejemplo, aquí la viñeta que está acá no me sirve. Así que vamos a suprimir todo esto. Acá, bueno, podría yo, por ejemplo, algunas cosas sacar. Por ejemplo, los nombres de las piezas, ¿no es cierto? Esto es porque yo siempre voy a tener el archivo AutoCAD a mano si tengo que consultar una medida. Entonces, ahí, por ejemplo, se va todo. Aquí, si no me equivoco, era Explode o Desagrupar. Hace tiempo que no trabajo en AutoCAD. Pero lo voy a dejar así y después me acordaré cómo se hace. Una vez que está limpio el dibujo o el plan AutoCAD, lo vamos a exportar en DXF. Entonces, File, lo guardamos, si no me equivoco. Guardamos en DXF R2. O sea, es una versión muy antigua de DXF que me asegura que lo va a abrir Fusión 360. Entonces, ahí lo guardo en el escritorio y hacemos un Save. Entonces, el archivo ya está guardado en DXF. Entonces, los vamos aquí al escritorio y ahí está nuestro archivo. Bien, ahora, nos vamos a ir a Fusión 360 y vamos a insertar esa plantilla de AutoCAD. Entonces, yo voy a ejemplificarlo con un solo dibujo. Ya después se sigue la misma lógica y se tiene que ensamblar. Entonces, insertar, DXF. Entonces, te pregunta el plano. O sea, yo lo voy a trabajar de esta forma que sea la vista top. O sea, con ese plano. Ahí se marca en azul. Buscamos como un single sketch. Y ahí está el DXF. Entonces, dependiendo el tamaño, el peso o la cantidad de vector y dibujos que tenga el plano, se puede demorar más o menos, ¿no es cierto? En la traída, ¿no es cierto? De la figura acá. Entonces, acá, si se fijan, aquí está la plantilla. No aparecen las cotas. No aparecen las cotas. Y por un lado, bueno, porque así me permite ahorrar tiempo. Está en milímetro. El archivo está abierto. Dice Posición. Aquí dice las cotas que se están exportando. Yo le digo OK. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esta plantilla, que es del dibujo AutoCAD. Aquí se ven algunos colores celeste y eso es porque el dibujo está cerrado. O sea, yo podría agarrar esto que está celeste y lo podría extruir si yo quisiese. Pero no es el caso porque es el espacio interior. En este caso de la pata delantera y la pata trasera. Entonces, ahora, yo podría agarrar una pieza, por decirlo de alguna forma, bien coloquial. Y poder extruir la pieza en sí. Entonces, aquí se está preparando, ¿no es cierto? La exportación. Se demora un poco porque son muchas piezas. De hecho, esta tal vez no hubiera traído, no era necesario porque teniendo el plano, uno ya podría empezar a armar. Entonces, ahí tengo nuestras piezas. Ahora, la pregunta es si se exporta a uno a uno. O sea, eso es lo primero. Entonces, vamos a hacer una prueba. Aquí yo marco esta longitud. Dice, son 68,869. Entonces, voy a ir a AutoCAD para... Vamos a rectificar. Vamos a acercarlo acá. Voy a marcar esta medida. Aquí hay una cota, ¿no es cierto? Es esta medida. Ahí dice 60 y más, ya es correcto. O sea, la exportación es uno a uno. Y eso es muy bueno. No hay que hacer... No hay que cambiar la escala, ni redimensionar, etc. Entonces, ahora, esto que está acá, está en el Sketch. ¿Se fijan? Ahí está en Sketch. Entonces, ahora, lo que uno debería hacer, por ejemplo, yo selecciono esa línea. Esa línea, yo tengo presionada la tecla Shift en el teclado. Eso. Y voy a dibujar, voy a exportar o le voy a dar altura solamente al perfil. Ya que todas estas espigas, ¿no es cierto? Estos escoplos, perdón. Estas perforaciones, yo las podría hacer en el volumen 3D. Porque ya tengo lo más importante que era, ¿no es cierto?, el perfil. Entonces, ahora, yo digo Extruir. Y ahí, de nuevo, si fijan, yo podría seleccionar la zona. Más fácil, aún como lo estaba haciendo. Ahí fue un error mío. Y esto tiene... Vamos a consultar de nuevo el AutoCAD. 42. Ahí está el perfil, ¿no es cierto?, derecho. Entonces, aquí tiene 42. Ahí tengo 42, ok. Yo lo podría pintar de otro color. Entonces, tengo 42. Ahora, la pregunta, claro, ¿dónde está la otra pieza, el sketch? Entonces, aquí está el otro sketch. ¿Se fijan? Acá, lo que yo debería hacer es referenciar AutoCAD, ¿no es cierto? Para saber, por ejemplo, un escoplo, una espiga. Por ejemplo, acá, porque si yo veo AutoCAD, aquí hay que tener un poco de dibujo técnico. Esta es la vista principal, ¿no es cierto?, y esta es la planta. Aquí tiene un escoplo. Este es un escoplo de 21 milímetros de profundidad. Es una máquina que, al mismo tiempo que avanza de derecha a izquierda, va, entre comillas, perforando. Es como una fresa en posición horizontal. Entonces, tiene 21. Entonces, nos vamos a fusión 360. Sobre esta pieza, ahí está, estoy en un baile, fíjense el detalle. Yo, esto lo podría transformar. Bueno, dejémoslo así. Vamos a hacer el invento acá primero. Ahí. Vamos a proyectar. Entonces, yo debería proyectar el escoplo, que es ese slot que está ahí. Y con una extrusión, hacia adentro de, ya se me olvidó, de 21. Entonces, acá, 17, 21, haciendo un corte. Entonces, ya la pieza tiene el escoplo, que es lo que necesitamos. Recuerden que este abatimiento es la vista de planta, ¿no es cierto?, y este es el perfil. Entonces, uno ya empieza a, empezar a acomodar algunas cosas, que, para facilitar el trabajo. Entonces, yo de ahí puedo trabajar con AutoCAD y consultando y haciendo las perforaciones, que es más fácil que estar haciendo estos perfiles. Entonces, ahora, este body, este body, yo lo voy a transformar en componente. Entonces, ahí ya queda como componente la pieza con su espiga. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Yo podría tomar cualquier otra pieza. Por ejemplo, esta que está acá. Mira, extruir. Entonces, esto que ustedes ven es una espiga. Entonces, esto lo tengo que marcar entero. Yo en AutoCAD, bueno, AutoCAD en esa época, en el año 2000, ya he trabajado, obviamente, con 3D, pero nunca me acostumbré. Entonces, me costaba mucho. Ahora, esa pieza, que el perfil en AutoCAD, tiene que estar acá arriba, mide de largo 4.28. No estamos considerando la espiga. Entonces, 4.28 y después uno construye la espiga. Entonces, 4.28. Se fijan ahí. 4.28. Ok. Y después uno dibuja la espiga, ¿no es cierto? Porque están proyectadas acá. Entonces, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, esto. Eso, 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 eso. Y son de 20. Entonces, acá, extruimos. Bueno, menos 20, menos 20. Ok. Y acá tiene un bisel por todo su perímetro. Y lo vamos a consultar acá. El bisel, muchas veces lo da la máquina, pero... Se estila, no sé, 4 milímetros, 5 milímetros. Esto sirve para después, cuando yo lo coloque en el escoplo, o sea, en la caja, el adhesivo, ¿no es cierto? Se adhiera bien a la pieza. Entonces, ahí... Por ejemplo, no sé, ahí yo le puse 2, coloquemos 2 milímetros. Ok. ¿Se fijan? Ahora, si yo quiero replicar esta figura, coloco un plano medio de acá. Acá. Ahí me dibujo el plano medio. Y después hago un espejo, un mirror. Yo trabajo con las caras. Me gusta trabajar con las caras. No sé, me asegura. Aunque el trabajo puede ser un poco más lento. Pero, ahí... Ahí están todas las caras. Marco el mirror plane, que es este. Y ahí estaría la pieza. ¿Se fijan? Entonces, tengo 2. Bueno, esta pieza, ¿no es cierto? Esta que está acá. La vamos a llamar igual que el plano AutoCAD. Esta es barra lateral posadera, ¿no es cierto? Entonces... Esta que es un body. La transformamos en componente. Barra lateral. Lo voy a colocar con mayúscula. Barra lateral. Y la otra, el nombre que tiene la otra pieza es... Ah, bueno, la he eliminado, pero coloquemosle, no sé, lateral. Entonces, esta lateral asiento. Ahí está. Entonces, el proceso es ese. Voy tomando piezas. Después, como las piezas quedan en un body... La medida que yo la voy extruyendo. Después hay que transformar en un componente. Como os dije antes, estas piezas que están ahí, yo las podría extruir, aunque no es el caso. Pero así se fabrica en la exportación de AutoCAD a Fusion 360. Lo que sería bueno, porque te permite ahorrar tiempo. Bueno, eso sería. Agradezco su atención. Muchas gracias.